El diputado del PRI por Villa de Álvarez Héctor Bagañalar indicó que ante la obra que se realizó en la avenida Ayuntamiento hace menos de cuatro meses y que la inversión de cinco millones de pesos con la pasada tormenta se fue a la basura, la alcaldesa Yuleni Cortés León deberá comparecer ante el Congreso del Estado el próximo lunes a las 10 de la mañana. Haré facultad de una de las atribuciones que su servidor tiene aquí como diputado local en el Congreso del Estado. Mandaremos el día de hoy un exhorto aquí en el Pleno del Congreso para citar a la Presidenta Municipal para que nos explique al Congreso del Estado y por supuesto a los villalvarenses desde en qué condiciones se dio el contrato, a quién se le dio, quiénes fueron los encargados de supervisar y evidentemente que venga al Congreso y que pueda explicar y que evidentemente las personas responsables ya sean funcionarios o sea el empresario, que evidentemente pueda resarcir los daños que evidentemente se dieron en esta, una de las avenidas principales y que además se anunciaron con bombo en platillo como una de las obras más importantes de esta administración. Puntualizó que una vez que se explique esa mala obra se verán las sanciones correspondientes. Necesitamos primero que ella venga y explique aquí al Congreso del Estado, que explique a los villalvarenses en qué condiciones primero se dio lo que es el contrato a esta empresa, quién es esta empresa, que también el empresario por supuesto se pueda citar para ver cuáles son los elementos y los argumentos que él prácticamente va a dar sobre esta obra que prácticamente ya vimos cómo se desprendió y por supuesto también se tienen que citar a todos los funcionarios que se vieron involucrados en la decisión de la proyección de esta obra y por supuesto con la intención de que esta situación se aclare a la brevedad y que se resuelva en el menor tiempo posible. Sobre ese tema el diputado del PAN, Riul Rivera Gutiérrez, dijo que se debe llegar hasta las últimas consecuencias. No es posible que se realicen obras sin calidad. Creo que es muy importante el analizar el estudio que se lleve a cabo. Bajo ninguna circunstancia debe de dejarse de hacer un análisis minucioso sobre la obra que el día de ayer vimos cómo el agua totalmente acabó con ella. Son varias situaciones que hay que analizar, hay que ver cómo estuvo la corriente de agua pero principalmente el expediente que corresponde a la asignación de la obra. Noticias 12.1, Sobeida Moreno.